Dylan de Colombia versus el mejor Tengo en cuenta que ese el mejor era del Real G4Life y ahora se llama BLD Lo tenemos de manera perfecta, atención Se termina perfecta En serio sacaron esta joyita del Real G4Life Pero el Dylan aún así no le tiene miedo al Ruy Me caes bien ¿Qué fue ese tiro, crack? Oye, ¿qué es eso? Mejor, ¿está dejando que Dylan te remonte, crack? En serio ¡Dios! ¡Full Rush! Es el daño que lo hacía perfecta desde lejos ¡Uy! Cielos, mejor Oye, pero eso tan insanity Claro que sí, ya lo tenemos 30 segundos lo que nos termina quedando Como intenta querer avanzar Lo estamos viendo Como perfectamente Dylan sale por este lado derecho La party como nos termina mostrando Estamos viendo Como salía en escopetazo Lamentablemente Completamente errado Cielos, crack Uy, ese mejor Yo creo que ese mejor le va a chupar a ese men Uy, menos 500 la zona, crack Como la zona Menos Mejor Menos 500 Mejor que se prepara Mejor que sigue avanzando Mejor que se decida Moderadores Revisen 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 En serio Así empezamos, crack Ahí está Ya lo acabo de decir A los moderadores Para que lo tengan en cuenta Lo tenemos De manera perfecta Atención Se termina perfilando Le termina encontrando El cráneo ¿Cómo lo va a terminar? ¡Quién Tenemos una buena Pared Lo que termina poniendo Lo estamos viendo Como de manera perfecta Comienza el bomba Y lo tenemos A cada uno de ellos Buena la defensa Cómo lo termina planteando Estamos viendo Como derecha Y queda comienza A moverse Cada uno lo jugare Cuidado que nos termina Quedando un minuto Estamos viendo Y observando Cómo se termina moviendo Rápidamente viene el contacto Buena la defensa Cómo lo termina haciendo Sale Puedo El derecho Uy, uy, uy Cuidado Eso se me queda bastante tranquilo Pero a la vez Un poco certero Se toma en la distancia Por parte de los muchachos Buscaban de nuevo Para buscar el ángulo Perfecto Que tal vez ahí Se le está yendo el arma Tranquilamente Uuuu Pero el Dilan Aún así No le tiene miedo Al Rush Tienes mi respeto Así pierdas Oíste Dilan La verdad Me caes bien Me caes bien No le tienes miedo Al éxito Me gusta Me gusta esa actitud No juega detrás De la pared Cuando va perdiendo Va jugando al Rush Pegando tiros raros Ya lo tenemos a Dilan Cómo se viene manifestando Cuidado con la buena pared Cómo termina Sale Mira, mira, mira Mira el Dilan Mira el Dilan Insana Se trata de queremos Démelo Podría terminar Peinando Vamos a ver Cómo recibe el castigo El impacto Que me le terminan Generando buenas Las reacciones Que fue ese tiro Crack Tenemos de manera severa Vamos a ver Cómo comienza el movimiento Salían por el lateral Y que hoy lo tenemos A cada uno de ellos Me lo terminan ver poniendo Mejor que quien avanzando Cómo lo hace Devolvía rápidamente El castigo Lo estamos observando Cada uno de ellos Cómo comienza el movimiento Cuidado con la buena pared Cómo la termina colocando Se van a terminar encontrando Uy, qué jugador Saso este crack Dios mío Mejor La verdad Si te soy sincero Bro Estoy impactado Con este men Del mejor Ese era el ex Integrante De Michael Del Real G4 Line Y dejó escapar A semejante Joyita Así estamos En la puntuación Mejor 4.718 De daño Y Dylan 2.341 El ángulo Perfecto El ángulo Correcto Ya lo tenemos A cada uno De ellos Cuidado 50 segundos Traba perfectamente La cabeza Le termina respondiendo De la mejor manera Estamos observando A cada uno De ellos Cómo lo terminan Haciendo Ojo por ojo Diente por diente Le termina devolviendo El favorcito Ya lo tenemos A cada uno De ellos Directamente Quemaropa Lo que le termina pegando 74 Lo que termina devolviendo No amigo Este mejor Es un caso Pero bárbaro Que por parte De los jugadores Va a terminar Ensanguentado Tremovella Rojinha De nuevo Ojo Eso Un poco Retrocea Por ahí Uy Buenísima Acá lo termina Por a todo rojo En mitad amarela A ver Cuanto Uy El Dila Míralo Uy Se dieron durísimo Crack Voy a hablar Con los moderadores Para que hagan pruebas Y voy a organizar todo Porque se viene Un gran torneo Y se viene Algo épico Mapa abierto Y no solamente Mapa abierto Sino que otro torneito Con otra modalidad PvP Que a todos Lo va a dejar Con la boca abierta Así que atentos Allí bro Que en Discord Se va a aprender todo Les recomiendo Que entren a Discord Que están fijados En los comentarios Les decían Un coscorrón Le devuelve Dilan que salía Con testón Buena la defensa Lo que terminan haciendo Cada uno de los competidores Rusev Ay, yay, yay Muy buena la competición Que viene haciendo Cuidar mejor Aprovecha La 29 de video Uy Dilan ya se estaba Poniendo complicado Lo que terminan Dando la ceremonia Cuidado con la serenata Como se viene implantando Lo estamos viendo De manera perfecta Dilan que venía Por la parte trasera La termina contactando Directa Ey, ey, ey ¿Qué es eso? Fogata Dilan Cuidadito Cuidadito aquí Fogata ¿Qué es eso? Yo no sé Si está permitido Lo de la fogata Eso no está permitido Moderadores Quíten eso Lo de la fogata Por favor No permitido Fogata Pongan allí Como estamos Abril Abril Mirando Un saludito Ali Un saludito enorme Oye ¿Qué es eso? Mejor Está dejando Que Dilan Te remonte Crack En serio No hay medios Bastante Es conciso ¿No? Que viene a agarrar Cuidado Los vecinos Buscando ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el compañero? Viene ración Ojo Con eso Los dos Termina por una vez Dar el escopetazo Los partidos No, amigo Es que la verdad Esto Esto si es un pvp Bueno Los participantes Que vengan a jugar En el torneo Los que todavía no han jugado Si usted no tiene un nivel así Mejor se da el cupo Crack ¿Me entiende? Tú dices Soy manco Y nadie te va a decir nada Queremos cosas así ¿Me explico, crack? Dilan No sabemos ni quién es Está insano Y el mejor Tiene mi respeto Estamos observando Cómo los jugadores Se terminan dando cuidado Directamente Quema ropa Lo que le termina quemando Y lo estamos viendo Cómo perfectamente Ahora la cabeza Lo que le termina compactando Cuidado Busca el impacto Lo termina haciendo Tranquilamente Va a buscar el contrincante Ojo No solamente una pared Para buscar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se lo sigue buscando Ojo ¿Dónde vienen los partigones? Tranquila Va a pasar En contra de ellos Por el equipo Buenísimo Un rojinho Por parte izquierda Uy Por la parte de la presidenta Que terminaba Por sentenciarlo Por ahí el chat Viene diciendo CLK Mejor será Pasará No, 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 no Yo no quiero Grandes jugadores Porque si no Si tú te llevas Todo lo bueno Para un clan Ya luego no hay competencia Y se mueren las cosas No hay rivalidad No me gusta eso Yo creo que todo el mundo Se odia en el juego Y se quieran En la vida real En el juego Si te deprime En el juego No hay manera Y en la vida real Amigos Pero en el juego Es el juego Y la vida real Es la vida real Así que nada Amigueo Como lo terminan haciendo Cuidado con la cabeza Como me lo podría Terminar pecando Viene el disparo Alzada Mira No lo termina En contra Traerlo el CLK Sería No Lo reconozco mejor Como enemigo Que como amigo Dentro del juego Y como en la vida real Pues un amigo Buena defensa Como lo terminan haciendo Casi 50 segundos Lo que nos termina Queda Oye mira eso Crack Yo Tira un cocorronazo Ahí Dylan bro El disparo Y ahora Termina completamente Lastimado Se están observando Como se termina desplazando Ojo Me lo terminan tocando En nueva cuenta A 75 de vida Se viene quedando Mejor que termina Por retroceder Y al mismo momento Por agrumpar Un poco despacio Dylan Que avanza Por ese lado izquierdo Viene el mejor Lo va a tratar Uy no bro Dylan tiene nuestro respeto Cierto crack Tiene o no Tiene nuestro respeto El Dylan El Dylan Tiene nuestro respeto Pero el mejor Vino a ganar Ti potencial Por Todo Tiene nuestro respeto Oye Dylan Y al final Te sacaron mucha ventaja Ya No hay manera Más rojiñas Más daño Por aquí Rápido Se va el run De frente Sabe cuál es el objetivo Si hacer El más daño posible Ojo Eso Ya lo termina Por volar El casco Sí señores De nuevo Un disparo más fuerte Que lo tendrá Otra vez de nueva cuenta Dylan, Dylan, izquierda, derecha Como termina dribleando, zigzagueando Evitando el contacto Buscando al mismo tiempo Como se terminan hallando los jugadores Cuidado que esa M10 viene completamente apilada Así es, viene completamente apilada Y el pilo va a ser de una vez El desfugue que va a terminar por cortar Al contrincante nuevo Muy bueno, Dylan, debía buscando Uy, como hace esos giros Uy, de nuevo Ojo con eso No podría hacer más nada Porque el muchacho Ya le estaba pidiendo la jugada Ay, yo creo que le tocó la zona al menor Al mejor, perdón Uy, le tocó la zona Primera sangre Como lo terminan colocando Cuidado con el movimiento Vale el menor Ahí lo tenemos De uno al otro Primera sangre Cielos Uy, no, que insanidad Que insanidad Este pvp, bro Perdió la config Este es donde salió este Dylan Oye, Dylan, ¿me escuchas? Sí, sí, sí ¿Cómo estamos, bro? ¿Todo bien? Bien, rey, sí, gracias Si no llegas a clasificar Ya te digo para ver qué rollo Cuando me hicieron la reacción Me instalaron el free Y no cargué el custo Y jugué con un custo Inventado Ah Te pongo en reserva, Dylan Oíste Dale, gracias, sí, gracias Te pongo en reserva Porque Agrégame como amigo Estás en reserva, ¿viste, bro? La verdad es que me gustó mucho Tu manera de jugar Cuídate Un abrazo Venga, mi rey Un abrazo Cuídate Uy, no sé Ese men La verdad es que dio mucho, bro De qué hablar, ¿no? El men insano, crack Aún así El mejor Fue el que ganó Con 11.359 de daño Pero este men de Dylan La verdad es que Se paró duro Se paró duro Y creo que le podemos dar Otra oportunidad Por si llega a faltar alguien Lo metemos a él ¡Suscríbete al canal!